La luna tiene un sentido ¡Eso! Dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¿Ponemos acá que ir en el medio? ¡Eso! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Eso! 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 ¡Un, dos! ¡Muy bien! Buenas tardes, estamos con Andrea Felice, bailadora flamenca. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien, muy bien. Terminaste de dar una clase, un poco cansada. Sí, dos clases cansada, así que me van a hacer a ver así un poco con el pelo mojado. Bueno, contanos un poco cuáles fueron tus inicios en la danza y cuáles bailás. Bueno, mira, mis inicios en realidad fueron a los 11 años. Empecé a tomar clases de danza en mi barrio. Yo vivo en Zona Sur, en Avellaneda. Y ahora este año volví, porque ahí en el medio, bueno, me casé, tuve un hijo y viví acá en Capital. Pero comencé a los 11 años en un conservatorio. Yo estudiaba clásico, español, zapateo americano, folclore, pero lo que más me gustaba era el español. Y me destacaba porque la profesora me ponía a hacer, viste, sola alguna jota, algún paso doble. Siempre estaba ahí en el medio. Igual el folclore también me gustaba por el zapateo. Y después de los 11, o sea, empecé, viste, 12, 13, 14, yo seguía yendo a danza. Ya me gustaba realmente. Y ya más adolescente, que estaba en la secundaria, seguía tomando mis clases y dando los exámenes que se dan para profesorado elemental, ¿no? Todo. Y una vez vine al centro a ver el Teatro Cervantes, creo que era la zapatera prodigiosa, y ahí empecé a conocer más el flamenco. ¿No? Por Antonio Gades, por la película Carmen, pero yo pensaba que era una película, no que era una danza. No, era como que esta cosa de barrio y de danza. Había poca información. Había poca información y era el español, flamenco nunca había escuchado yo. Entonces veo esto que iba a ver yo a mi profesora de ese momento bailar ahí, y en realidad me llamó la atención mucho la mora. La mora, que la veo bailar ahí, se le suelta además el pelo y queda así como muy salvaje. Y nada, me encantó. Y yo dije, ¿esto qué es? Y empecé a averiguar. Y bueno, empecé a averiguar y era, estaba clases de flamenco en Costa Rica y Armenia. Y yo me venía de Avellaneda, los sábados nada más, tomaba una clase. Pero era una felicidad los sábados. Ir a la clase, viste, quedarte ahí. Y como ella veía que yo tenía muchas ganas y que vivía lejos, me quedaba la otra clase a verla. Me dejaba que la vea y entonces después le hacía las palmas de esa clase. Después nos íbamos a tomar algo, todo el grupo. Entonces es eso, ¿no? El flamenco como te va atrapando, ¿viste? Y ella es generosa porque me dejaba quedarme, ¿sabés qué? Mirando y escuchando se aprende mucho también. A su vez ahí empieza a venir gente de España. Empieza a venir también la China, con la cual tomé siempre clases del 92 al 2000. Clases siempre, ella fue también una gran maestra porque, bueno, ella nos abrió la cabeza de lo que era el compás, de contar, de los pasos. Y nada, todos la adoramos porque ya, además nunca nos deja, viene siempre. Ella es la que viene siempre. Después vinieron varios espectáculos y varias profesoras también. Adela Campallo, Granados, La Yerba Buena, un montón de gente. Además, a dar cursos Belén, Rafael Acarrajo. Entonces, cada curso que también se daba yo lo tomaba, además de estar trabajando de secretaria. Yo todos los mediodía me tomaba los cursos con el maestro que venga. Y bueno, gracias a ese trabajo, me podía pagar los cursos y me pude viajar a España. Y ahí sí fue un cambio grande. Porque una vez que yo viajo, también después de dejar este trabajo, me dejé a Fula y Flamenco. Está bueno porque cuando uno va allá, también está bueno caminar por esas calles, por Sevilla. Y yo estuve en Madrid, en realidad en total no estuve tres meses casi. En Madrid estuve, que además la China nos ayudó mucho. Enquilábamos el departamento con un grupo de amigas, el departamento de Adrián, ahí en Embajadores. O sea, la China siempre nos guiaba también y con quién tomar clases. Y después fui a Sevilla una semanita, que tuve la suerte de que dio clases Juana Maya en su estudio y de tomar con el torombo. Y nada, te digo, después me llevaron a pasear a Huelva, fui a pasear a Cádiz. Y también una peña, estuve en una peña, esas de que uno veía en la película que la gente se juntaba a bailar la bulería. De que los nenes, viste, se hacían palma y bailaban. Ver todo eso, que uno lo veía como en una película, o lo veías en un video. Te cambia, te cambia la cabeza y sentir el olor y ver los colores. Y después escuchás las letras de los cantes y te ayuda para el baile, para interpretarlo también. Me parece que a veces es muy importante si uno puede viajar. Igual ahora como está tan caro económicamente y tenemos suerte de que viene gente, viste, también. Hacer los cursos, lo que se pueda, pero la verdad que hay mucha información. Como que cambió mucho a cuando yo empecé. Sí, además lo de internet, lo de los cursos. Nosotros que ya no formamos, toda la gente de mi época que ha tomado muchas clases, muchos cursos. Y que al alumno, o sea, le explico, le intento enseñar eso. El aire, el contarle el compás, dónde entra, lo que aprendan a bailar de memoria. Nosotros ya estamos más preparados para esta gente, ¿no? Que ahora toma clases y que algunos ya están bailando. Yo tengo la suerte de que un par de alumnas mías las veo y están bailando. Y eso es que... Es como, viste, como un pedacito de hijo que un pez que ya bailan. ¿No? Y hacen sus espectáculos y... Está bueno. Es como, viste, como un pedacito de pinatoilación de Ahhازis. ... Muchas gracias. Es como, viste, como un pedacito de bodas. Hay la suerte de que los đến los dos días, yo iba a la atrás. — Fínjate Dead 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 Dead. Gracias.